Buen día ¿Qué tal? Buen día Bueno, vamos a empezar con la jornada de hoy la primera mesa, el primer panel se va a tratar el tema del papel de la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia Bueno, yo quería acotar algo en relación a esto que es los cambios que se vienen proponiendo en la justicia respecto del rol de las querellas en los procesos en general, no solamente en lesa humanidad tienen que ver justamente con esto, con el rol activo de las víctimas en un proceso penal En el caso de los juicios de lesa humanidad en Argentina, esto se viene dando hace tiempo ya que los distintos actores civiles en estos procesos las víctimas concretamente muchas organizadas en organizaciones digamos de derechos humanos como hijos, familiares, abuelas, el CELS han tenido un rol importante y muy activo en las causas eso ha permitido el avance de las causas ha permitido que el Ministerio Público también tenga una relación intensa en los procesos con las víctimas, escuchando a las víctimas teniendo en cuenta los planteos que se realizan muchas veces con diferencias otras con coincidencias pero bueno, estas cuestiones digamos, básicamente el rol activo como decía de las víctimas ha sido un fenómeno que se ha adelantado a los cambios incluso que se vienen proponiendo en la legislación respecto de las víctimas en los procesos en general hoy tenemos acá justamente una de las organizaciones más importantes de nuestro país que ha participado en estos procesos desde el inicio de los mismos tanto desde el periodo que muchos le llaman periodo de impunidad como luego de estar sancionadas las leyes que permitieron el avance de los juicios en primer lugar vamos a empezar con Joaquín Pereira que es integrante del equipo jurídico de la agrupación de familiares de ejecutados políticos actualmente se desempeña en la unidad de programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Chile como abogado tramitador de causas judiciales que se investigan violaciones de derechos humanos cometidas en los años 73 a 1990 bueno Joaquín cuando quieras bueno hola ahí sí ¿sí? sí, sí bueno ante todo muchísimas gracias a Francesca al Ministerio Público Argentino y a todas las a todos quienes participan en este taller por la convocatoria la oportunidad para para poder intercambiar experiencia ¿ahora sí? sí ya entonces muchas gracias a Francesca al Ministerio y a todos quienes han concurrido a esta fantástica actividad eh el trabajo de la agrupación de familias de ejecutados políticos es muy amplio desde su formación en el año 76 ha desplegado actividades que van en distintas orientaciones ciertamente la denuncia el trabajo de acompañamiento a las víctimas en los últimos años ha desarrollado un fuerte trabajo en el frente cultural lo que yo me concentraré va a ser en la actividad que realiza en el ámbito jurídico entonces hago esta salvea porque hay un montón de dimensiones del trabajo de la agrupación que van a quedar en un segundo plano pero que existen y son de la mayor relevancia y también hago entonces primeramente un punto muy general que en Chile el trabajo y el avance por la verdad y la justicia ha descansado desde los primeros días después del golpe en la iniciativa de los familiares actuando de manera particular y luego una vez que se conformaron las agrupaciones actuando desde las agrupaciones y entonces como un cuadro muy general si uno tuviese que describir el rol o la posición de la sociedad civil en la búsqueda de la verdad y la justicia más allá del trabajo específico que se realiza desde el equipo jurídico de la agrupación uno tendría que decir que es un rol y una posición completamente decisiva lo que se ha podido hacer en Chile con todas las dificultades se ha hecho desde y por el impulso y la incansable actividad de los familiares el equipo jurídico de la agrupación de familiares de ejecutados políticos surge hacia fines del año 2009 en un momento en que el directivo de la agrupación encabezado por Alicia Lira identifica un importantísimo número de casos de víctimas calificadas por las comisiones de calificación que existieron en Chile que no habían sido objeto de un proceso judicial de ningún proceso judicial o bien que habían sido sus casos investigados tempranamente por las fiscalías militares o por la justicia ordinaria en procesos que no habían logrado ni esclarecer lo que había sucedido ni identificar a los responsables y por consiguiente se encontraban con sobreseguimiento la mayoría de ellos con sobreseguimiento temporal es decir a la espera de nueve mejor antecedentes algunos con sobreseguimiento definitivo en ese contexto se identifican algo así como 1.164 casos de un universo de víctimas ejecutadas calificadas por las comisiones de dos mil es decir más del 50% de las víctimas no habían sido objeto de un proceso judicial y se toma la decisión de judicializar sus casos para eso se hizo se buscó la ayuda de abogados y se terminó comprometiendo a Eduardo Contreras un abogado que había tenido alguna actividad política antes del golpe era diputado para la época del golpe y luego de volver del exilio había presentado la primera querella en contra de Pinochet del año 1998 entonces a partir de la conversación con Eduardo se avanza en la redacción de las querellas se trabajó básicamente con las fichas que existían en la agrupación también se hizo uso de los informes de las comisiones de la fuente abierta y se redactaron querellas que desde el punto de vista de la exposición de los hechos fueron bien sucintas la verdad no son instrumentos jurídicos muy sofisticados pero describen los hechos básicos que afectan a las víctimas y utilizan dos tipos penales el homicidio calificado y la asociación ilícita la asociación ilícita se utilizó en todos los casos no obstante de que no apareciera de los antecedentes que se pudieron recopilar en un momento la interposición de la querella que hubiese una específica digamos que hubiesen antecedentes que hicieran presumir que en el caso concreto había algo así como una asociación ilícita y de hecho las querellas han tenido buen resultado pero en la parte de la asociación ilícita todavía no conseguimos ninguna condena y en algunos casos nosotros mismos a medida que avanzó la investigación y se ejerció por parte del tribunal o se dictó por parte del tribunal una acusación judicial nosotros hemos desistido de insistir en el delito de asociación ilícita y no hemos concentrado en el homicidio en algunos casos donde hemos observado que se configuraban a juicio nuestro todos los presupuestos del tipo hemos insistido por el delito de asociación ilícita entonces se comenzaron a redactar estas querellas y en sucesivas presentaciones desde junio del año 2010 luego en agosto en octubre ese mismo año en marzo del año 2011 y luego una tanda grande en octubre del año 2012 se presentaron algo así como 1200 querellas se han ido luego de eso presentando de manera particular algunas querellas por hecho específico y luego a final del año 2016 también se presentaron digamos querellas en grupo y en ese caso tuvo que ver con la identificación de víctimas no calificadas respecto a las cuales tampoco se había avanzado en la investigación hay un rasgo que quisiera como destacar aquí el tipo de víctima respecto a la cual se han deducido querellas porque efectivamente en la revisión que hizo el directivo en el año 2009 aparecían no sé figuras de mucho renombre que no habían sido objeto del proceso judicial estaba el presidente Salvador Allende no sé estaba el general padre de la presidenta Bachelet Alberto Bachelet estaba por ejemplo el fundador y líder del movimiento de izquierda revolucionaria Miguel Enrique habían personas con más de más de más de más de mayor connotación pública que no habían sido judicializados sus casos y se dedujeron querellas por ello también se dedujeron querellas por algunos casos que habían tenido en su momento mucho impacto en la ciudadanía y que tampoco habían sido objeto de un proceso judicial medianamente aceptable como el caso de las dos víctimas que fueron quemadas viva Rodrigo Roja de Negri y Carmen Gloria Quintana se presentaron querellas por muchos militantes políticos más o menos destacados respecto a los cuales tampoco se había efectuado una acción judicial en tiempo reciente que satisfaciera los requisitos de una investigación medianamente aceptable pero la mayoría de los casos en relación con los cuales se presentaron querellas fueron personas que fallecieron por acción de gente del Estado en diversas circunstancias pero que no correspondían ni a un patrón de persona conocida ni a un patrón ni siquiera de militante político y que en realidad habían quedado rezagados en el proceso de judicialización se trata de personas que estaban en sus casas después del 11 de septiembre de 1933 y murieron a consecuencia de los disparos efectuados por los militares o por carabineros en rondas policiales o en allanamientos personas que fueron detenidas en allanamiento masivo conducido a unidades militares o a recintos policiales y luego ejecutados en la vía pública personas que fueron asesinados específicamente por militares o por integrantes de la fuerza aérea de chile por acción de o sea sencillamente por estar transitando la vía pública durante el área de toque y queda muchachos jóvenes que fueron asesinados por carabineros o por militares ya en los ochentas durante las manifestaciones que se realizaron en contra el electoral es decir perfiles muy variados pero en los que caracteriza y aparece esta dimensión no conocida y no política de la víctima y eso ha permitido relevar de una manera así como increíblemente contundente una dimensión de la represión de la dictadura que tiene que ver con 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 un ataque masivo pero o sea masivo en el sentido de grandes números pero dirigido en contra a personas que no tenían una 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 que no había nada en el signo específico de la víctima quisiera anticipar el ataque que fue un objeto y específicamente se ha logrado relevar como es que la dictadura desde sus primeros momentos hizo una especie de limpieza social en contra de aquellos pobladores que tenían algunos antecedentes penales y esto esto me parece a mi que hasta el momento en que se presentaron las querellas no se había podido observar en las dimensiones que tuvo y buena parte de las querellas que presentó la agrupación dice en relación precisamente con eso con pobladores que tenían algún tipo de antecedentes que fueron buscados por los militares sacados de sus casas o detenidos en el contexto de allanamiento masivo y ejecutados ¿cómo trabajamos en el equipo jurídico? es bien importante destacar que el equipo jurídico está conformado por estudiantes de derecho algunos egresados o licenciados que todavía no tienen el título de abogado y por abogado que todos trabajamos voluntariamente en el equipo que esto se ha sostenido desde el año 2010 que se presentaron las querellas y antes en la redacción de las querellas desde el año 2009 hasta la fecha que el universo de integrantes del equipo es amplio que muchos hemos permanecido harto tiempo que algunos han permanecido un tiempo se han alejado han vuelto que al día de hoy somos alrededor de 40 o 45 personas quienes trabajamos en el equipo que nos juntamos todos los viernes en la sede de la agrupación para acumular la información que vamos recogiendo durante la semana directamente desde los tribunales que se hace una cobertura digamos diaria en los tribunales de Santiago básicamente la corte de Santiago en la oficina del ministro Carrosa que sustancia algo así como a la fecha 250 o 300 causas quizás más por las causas por víctimas sobrevivientes también en la corte de San Miguel y también la información que se recoge desde las cortes de regiones entonces se obtiene la información se analiza qué es lo que ha pasado en la semana se distribuyen las tareas los mismos viernes en Santiago se informa la tabla de la corte suprema de la corte de apelaciones es decir las causas que tienen vistas ante los tribunales superiores durante la semana siguiente y entonces se distribuyen los alegatos y es un trabajo que se realiza de esa manera es decir en el contexto de una reunión donde intervenimos tratamos de intervenir todos los integrantes del equipo generalmente no vamos todos pero 15, 20 personas es frecuente que nos juntemos los días viernes y de manera colectiva en el sentido de que nadie está a cargo de una causa específica sino que vamos viendo a medida de que aparece la necesidad de intervenir nos vamos distribuyendo el trabajo por principio de eficiencia quien ha visto una causa tratamos de que siga trabajando en esa causa pero eso no se traduce en una suerte de asignación y responsabilidad todos somos responsables de que las causas avancen y eso también perfila el tipo de trabajo que hacemos las presentaciones son todas hechas a nombre de una única persona y eso también sirve para darle a la a la a la a la a la a la colaboración de los integrantes del equipo un para incentivar como el trabajo más anónimo y más y el sentido del grupo y en ese sentido es difícil creo yo transmitir a a terceros pero el trabajo que se hace es un trabajo súper bonito y con mucha mística mucho entusiasmo también con mucha alegría así que hay una cuestión ahí bonita ¿cuáles son los logros? para el año 2009 estas como cifras del poder judicial había algo así como 350 causas abiertas con la presentación de las querellas los requerimientos que en el año 2011 en el mismo contexto de la presentación de las querellas de la agrupación hizo el poder judicial a través de una acción que una acción que dedujo de oficio la fiscal de la corte de operación en Santiago en relación con 711 víctimas que tampoco habían sido objeto de una judicialización y también luego de la reforma legal aquí hizo referencia Magdalena el día de ayer en que se entregó al programa de Derecho Humano del Ministerio del Interior entonces y ahora el Ministerio de Justicia la facultad para querellarse por víctima ejecutada se generó un cuadro de actividad judicial por violación a Derecho Humano que ha sido o sea que un cuadro muy vivo yo creo de bastante avance tenemos un montón de dificultades de puntos de mucha dificultad básicamente en relación con la cuantía de la pena en relación con la forma de cumplimiento en relación con el esclarecimiento de los hechos que afectan a las víctimas especialmente a las víctimas detenidas desaparecidas la cuestión del destino final que va a ser todo el tema o sea que se va a ser objeto del siguiente panel hay un montón de cuestiones que están todavía pendientes no obstante existe me parece a mí que uno puede decirlo con alguna tranquilidad existe un cuadro en estos últimos años de mucha actividad judicial en donde se han producido avances significativos y en donde nosotros entendemos que como equipo jurídico de la agrupación de familiares ejecutados políticos hemos hecho una colaboración sustantiva para generar este cuadro y entonces decenas de causas respecto a las cuales nosotros deducimos querella tienen en este momento sentencias condenatorias muchas causas efectivamente quedaron con sobresegimientos temporales es decir no se pudo identificar al responsable pero los antecedentes que se lograron reunir en esas causas de todo modo permiten observar una respuesta total mejor de aquella que existía hasta la fecha y de alguna manera honra la trágica suerte que corrió la víctima ese es como lo que uno podría como escribir en términos de logro del trabajo que se ha hecho y los desafíos son los desafíos creo yo de todos quienes intervenimos en causas de derechos humanos en el CONOSUR y también digamos en Chile estas cuestiones de que las penas son muy bajas específicamente en Chile de que no se cumplen en lugar adecuado de que se hacen un montón de intentos por liberar a los responsables de un cumplimiento completo de que como ha sido relevado en el día de ayer existen un montón de intentos de dilatar la tramitación de los juicios a través de acciones ante el Tribunal Constitucional y desafío específico de la agrupación yo había pensado señalar muy concreto de las creyentes que se presentaron durante el año 2011 y 2012 se sobreseguieron temporalmente sin que hubiese una investigación suficientemente buena en ese momento el programa de derechos humanos no interviniendo serán los únicos creyentes y muchas veces nosotros no alcanzamos a reaccionar respecto a los cierres de sumario y los sobreseguimientos temporales lo que hicimos fue obtener una copia del expediente a la espera de poder revisarlo y unificar la información y entonces ahí tenemos una pega pendiente también tenemos una pega pendiente que pensamos poder avanzar este año en relación con hacer una cobertura con equipos locales en las tres cortes del sur de Santiago que están investigando en este momento las causas luego que se reorganizaron a fines del año pasado a comienzo del año pasado y una tercera cuestión que tiene que ver con generar como equipo legal más insumos al directivo para que se pueda hacer un trabajo de carácter ya más político en el Parlamento para tratar de impulsar modificaciones legislativas que son antiguamente anheladas y urgentemente requeridas en la actualidad eso bueno vamos a continuar con Pablo Chargoña que es abogado de derechos humanos de Uruguay es patrocinador de denuncias por crímenes de deshumanidad desde el año 2000 y coordina el equipo jurídico del observatorio Luz y Barbú desde el año 2015 muchas gracias vamos a intentar responder al desafío que nos Francesca y los organizadores nos habían planteado que dice que nos pregunta de alguna manera cuál es la forma específica en que nuestra organización se ha desempeñado en la lucha por la verdad y la justicia y tomo algunos de los datos que me parece interesante plantearlo en esta mesa litigio estratégico acompañamiento de víctimas juicios ante la corte interamericana casos de estrategias de litigio voy a tratar de traducir o comunicar de qué forma el observatorio Luz y Barbú que es la organización que represento intenta llenar alguna de estas actividades y desafíos en la búsqueda de justicia y me gustaría terminar con algunos planteos concretos prácticos para que seguramente le dan sentido a este tipo de reuniones ayer se decía sería bueno que se hicieran síntesis en términos de proclama que estas reuniones donde se intercambian experiencias de diversos países terminaran en una en una síntesis en un mensaje en un comunicado algún compañero decía algo más en alguna acción colectiva regional que todos nos pusiéramos de acuerdo en algunos asuntos básicos e hiciéramos al mismo tiempo tal vez en el mismo día como efecto simbólico político intenso que recogiera la síntesis de lo que se está discutiendo acá y tal vez también intercambiar porque para eso sirven estos encuentros información y aporte que nos permitan seguir desarrollando nuestra tarea a partir de lo que escuchamos en estas mesas el observatorio Lucy Barburu es de alguna forma la síntesis de dos dos factores que me gustaría señalar por un lado la acumulación de la experiencia de las organizaciones sociales desde antes que terminara la dictadura las asociaciones de familiares las asociaciones de víctimas de la dictadura acumularon un trabajo de denuncia que muchas veces se tradujo en las denuncias en el exterior ante la ausencia de posibilidad judicial a nivel nacional y esa acumulación de información de alguna manera debió articularse cuando en el año 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Uruguay por primera vez en el caso Gelman con Uruguay por el incumplimiento del pacto de San José de Costa Rica y lo obliga a desarrollar actividades de investigaciones en forma eficaz plena cabal y desaplicar la ley de causidad de la pretensión punitiva del Estado que era la ley de impunidad esta primera condena que recibió Uruguay fue precisamente por la aplicación de esa ley de impunidad sancionada en el año 1986 y que durante mucho tiempo cerró las puertas de los juzgados impidiendo desarrollar muchos de los conceptos que hoy estamos manejando acá porque hay ciertas dificultades para abordar ciertos crímenes en particular porque hay procesos que no se dieron producto de esa salida pactada en el que el sistema político garantizó la impunidad el no castigo al punto de que recién en el año 2011 y a partir precisamente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ley de causidad se desaplica o se deroga tácitamente y se restablece la pretensión punitiva del Estado este hecho político más que jurídico o político-jurídico de la sentencia de esta primera sentencia histórica generó una reacción en la sociedad civil que hacer frente a esta situación nueva que se estaba dando en Uruguay que ya estaba acostumbrado a la inacción judicial y que ahora se enfrentaba a la obligación dentro del contexto de esa ley de esa sentencia de la Corte Interamericana a desarchivar todos los expedientes que estaban archivados por aplicación de la ley de impunidad es decir se daba una situación nueva todo aquello que estaba escondido en anaqueles teóricamente jurídicamente en virtud de la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana debía reactivarse y reactivarse significa reiniciar las indagatorias presumariales y el primer elemento que la sociedad civil advirtió es que no sabíamos cuál era el panorama de todas esas denuncias habíamos estado durante muchos años reclamando por la reactivación de las causas y finalmente nos encontrábamos con que no sabíamos qué causas eran esas a qué se referían cuántas eran por lo tanto la primera tarea del observatorio que se crea en el año 2012 con el apoyo de los compañeros de CES de Francesca y otros buenos amigos y recibiendo digamos experiencias de otros países y otros compañeros fue realizar una base de datos tener establecer exactamente cuáles eran las las cinco entonces me demoró mucho en la presentación cuáles eran fue él tengo otra noción del tiempo me parece del espacio creo que estoy bien pero el tiempo tengo otra noción cuáles eran las causas porque no existía no existe al día de hoy ninguna ningún registro estatal de la cantidad de denuncias de crímenes de lesa humanidad no lo hay en el poder judicial no lo hay en la fiscalía hasta el día de hoy de hecho la fiscalía que recientemente se creó la fiscalía especializada para crímenes de lesa humanidad está utilizando nuestra base de datos para realizar la tarea de compulsa de cruzamiento de información etcétera esa base de datos es abierta y este es un ejemplo de la construcción de la sociedad civil ocupando un lugar que debería está claro debería ser desarrollado por el Estado uruguayo pero esta es una característica esencial de la incumulidad en Uruguay el Estado uruguayo no ocupa esos lugares no cumple con esos deberes creo que ayer se refirió en la mesa de los antiguos a uno de los problemas tal vez más intensos que tiene nuestra realidad que es la descoordinación hay incumplimiento por inacción por omisión y muchas veces por descoordinación las oficinas existen pero no se comunican entre sí por lo tanto la tarea de las agencias del Estado resulta francamente deficitaria por lo tanto una primera tarea fue esa de realizar una base de datos y un segundo momento fue la constitución de un pequeño equipo de abogados para patrocinar algunas de estas causas el compañero chileno habla muchas veces de la quereza nosotros no tenemos quereza en el sistema uruguayo no hay quereza no hay parte quereza por lo tanto el desafío que está planteado en esta mesa era tratar de explicar cómo si no somos quereza los representantes de las víctimas cómo actuamos cómo operamos sin ser parte en el proceso y precisamente la estrategia si es que de estrategia vale hablar a veces me parece que estrategia es un poco ampuloso a veces uno hace lo que puede de alguna manera de alguna forma es suplir esa carencia que es una carencia de la ley procesal uruguaya común para todos los casos pero que en este caso adquiere ribetes dramáticos digamos así las víctimas no son parte en el proceso judicial en los casos de crímenes de la humanidad entonces ¿qué se hace? bueno se intenta incidir en las en las fiscalías de modo de orientar de alguna forma la actividad que las fiscalías deberían desarrollar durante mucho tiempo esa actividad de incidencia fue muy dificultosa sigue siendo muy dificultosa porque otra de las características del ministerio público en Uruguay es la actuación mediante compartimentos estancos un fiscal no se comunica con el otro reivindica a extremos exagerados digamos así la independencia técnica rechaza orientaciones generales los que escuchaba ayer sobre instrucciones documentos informes que la fiscalía argentina se manejaban para superarse estos temas por ejemplo el caso de atender especialmente a la víctima los casos de crímenes contra la libertad sexual eso es impensable y de hecho no ocurrió en Uruguay no hay orientaciones no hay documentos generales cada fiscal actuaba en base a su propia convicción sus propias consideraciones y la prueba de que esto es así de que esto que estoy hablando es así la maneja la propia fiscalía cuando reconoce el fracaso de un primer intento de coordinación que se llamó unidad de coordinación en crímenes de lesa humanidad un nombre similar el intento fue reunir algunos fiscales y ese intento fracasó por varias razones en primer lugar porque no había presupuesto porque no había personal y porque había una cultura institucional de ausencia de diálogo intra ministerio público que preanunciaba el fracaso de esa forma de impulsar las causas penales porque lo que el observatorio advierte en esa base de datos es una acumulación de denuncias inconexas muchas veces repetidas sin un ordenamiento porque la lógica de la salida de la dictadura fue denunciar y no había una estrategia de denuncia diría que no podía haberla las primeras denuncias ocurrieron en el año 84 incluso antes de la finalización de la dictadura en el año 85 y luego empezaron a ser archivadas a partir del año 86 ese carácter fragmentario y caótico exigía una orientación ordenada y estratégica del ministerio público y fiscal y eso nunca se verificó la unidad aquella no pudo superar esa cultura institucional de compartimentos estancos que es uno de nuestros problemas uno de nuestros problemas más intensos entonces respecto de este déficit lo que intentan el observatorio Lucifer Burgo es tratar de neutralizar esos déficits si efectivamente hay descoordinación nuestras presentaciones denuncias nuevas o nuevos escritos en causas ya presentadas intentan darle orden a ese caos cruzar prueba por ejemplo si los si los hechos se referían a varios centros de de represión diferentes armar mejor la prueba de hecho empezar a realizar denuncias sobre la base de centros de represión una experiencia que también se ha dado en otros países de la región denunciar respecto de centros de represión nos permitía mejorar la situación probatoria de la denuncia nos permitía entender o transmitir mejor a los tribunales cuál es la burocracia del terrorismo de Estado en Uruguay cuál era la burocracia cómo funcionaba eso intentaba neutralizar la defensa habitual de los represores que es además de la amnesia además de asegurar que cumplían meras tareas administrativas es jugar con la complejidad de la burocracia militar para evitar el esclarecimiento de estos hechos por lo tanto una de las tareas de incidencia del equipo jurídico del observatorio Lucifer Burro era tratar de cruzar la prueba lo que era importante para un expediente que fuera trasladable a otro expediente de modo de desarmar alguna de estas defensas de los militares esta situación varía a partir de la constitución de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad yo decía que el ministerio público reconocía esta crítica cuando reconoció el fracaso de la unidad de coordinación no es una crítica de la sociedad civil la propia fiscalía de corte reconoce hemos fracasado en la unidad de coordinación y a través de una ley se crea una fiscalía especializada única lo que implica un primer asunto que nos llama a inquietud que es una fiscalía única precisamente con unos escasos recursos humanos dos fiscales adjuntos y un administrativo para todas las causas de todo el país que son aproximadamente trescientas nos hacen temer con razonable temor que no sea el personal suficiente como para impulsar estas cantidad de denuncias que existen en todo el país y además hay otro aspecto que me parece crítico que me gusta plantearlo en este ámbito del ministerio público y fiscal que es la postura que por lo menos hasta ahora ha anunciado el titular de la fiscalía especializada de no impulsar nuevas causas lo ha planteado en términos de señalar la sociedad civil puede hacerlo de hecho en Uruguay se caracteriza por el hecho de que de oficio no se abrió ninguna causa todas dependieron de los familiares o de las organizaciones o de los sobrevivientes de la tortura o de los abogados de derechos humanos la práctica fue esa no porque fuera legalmente así obligatorio son denuncias de oficio no requieren instancia de parte pero funcionaban como crímenes que requerían instancia de la víctima de lo contrario no se abría entonces una de las cosas que a mí me preocupa y que sería bueno que de repente se debatiera con compañeros que están en las fiscalías es esta posición de no abrir nuevas causas a que la sociedad civil puede hacer porque al ser reflexionada sobre la importancia otra vez de encarar temas como por ejemplo el de la violencia sexual en la mesa sobre violencia sexual no hubo nadie de Uruguay y esto es por una buena razón es porque no hay planteos sólidos consistentes salvo un expediente salvo un expediente pero la causa el trabajo de violencia sexual como trabajo desde las fiscalías desde las fiscalías para construir el concepto de crimen autónomo y todo eso que se ha reiterado no está y no aparece tampoco si la posición de la fiscalía especializada es no abrir nuevas causas porque entonces el riesgo es que haya zonas de impunidad garantizadas del sistema fiscal y que vuelva a depender de las organizaciones sociales o que vuelva a depender de las víctimas lo que vuelve a hacer recaer en las espaldas de las propias víctimas estas iniciativas que seguramente se van a desarrollar pero que requerían requieren de los actores estatales este tipo de impulso pienso en otros casos también la responsabilidad empresaria no, tampoco en Uruguay estamos en lo más mínimo desarrollando nada al respecto va a ser difícil sin una actitud proactiva de la fiscalía especializada en crímenes de derecha humanidad que la sociedad civil pueda construir eso lo va a hacer yo repito con eso repito una vez más la sociedad civil en Uruguay siempre hace lo que el Estado no hace pero también critica que el Estado no hace debiéndose a su obligación una de las digamos las finalidades del observatorio es analizar políticas públicas por lo tanto también en eso juega esa interacción entre el abogado el equipo de abogados que impulsa causa y el observatorio que juzga critica las debilidades del sistema y las dificultades que el sistema provee o que el sistema percebe se me terminó el tiempo pero yo quería señalar algunos casos concretos de la utilidad de estos encuentros decía al compañero chileno que ayer hablábamos de la ejecución del químico Berríos en Uruguay la condena de tres uruguayos en Chile otro ejemplo de la desidia judicial un ejemplo de impunidad absoluta había prueba contra los tres militares Radeli Sarli y Cacela y Uruguay nunca los juzgó debió entregarlos y Chile debió juzgarlos luego dos de estos militares pidieron el regreso a Uruguay en el marco de un tratado de ejecución de la pena entre Uruguay y Chile el gobierno uruguayo accede pide que dos de estos vuelvan a Uruguay y están viviendo de la impunidad gozando de la impunidad telúrica oriental pero uno se quedó entonces este es el caso concreto que yo menciono uno que se llama Sarli tiene un pedido de extradición de Uruguay a Chile en el marco de esa causa de la única causa sobre violencia sexual específica que existe y en la que no ha habido ningún procesamiento respecto de crímenes contra la libertad sexual hay un pedido de extradición de Sarli a Chile pero además está denunciado en otros expedientes que nosotros tenemos participó en la tortura en una ciudad del interior que se llama 33 en otros centros de represión en la tablada y los compañeros nos decían sería bueno tener contacto con los compañeros de Chile saber de qué se trata qué hace este hombre por qué viene o no viene y de alguna manera influir o incidir buenamente en ese pedido de extradición pendiente quiero lo señalo de esto como una forma de decir bueno acá hay una agenda de trabajo producto de este encuentro regional entre compañeros de uno y otro país igualmente a Rogelio el compañero de Paraguay le decía hace poco sabemos de ese secuestro de una compañera paraguaya en Montevideo y como le decíamos y acabo de decirlo no va a haber una causa por la desaparición de la compañera paraguaya en Uruguay de oficio no lo va a haber por lo tanto sirven estos encuentros también para decir bueno nos ponemos a la orden de los compañeros de Paraguay para abrir una causa que de otra manera no se abría muchas gracias bueno vamos a cerrar la mesa con Luz Parma Saldúa es abogada egresada de la UBA trabaja en el CELS es coordinadora del equipo de memoria verdad y justicia y querellante en juicios de lesa humanidad entre los que se encuentra el juicio del plan Cóndor ella viene trabajando en estas causas desde el año 99 y también participa en otros tipos de causas como causas por ejemplo de responsabilidad empresarial en Jujuy la he visto trabajando en causas de ese tipo en el norte de nuestro país y también como decía en el resto de las provincias como coordinadora del CELS hola buenos días a todos y a todas muchas gracias por la invitación al CELS a Francesca Leza y al Ministerio Público Fiscal por poder participar de este encuentro donde hay muchos amigos y compañeras y compañeras con las que venimos trabajando hace muchos años me hice un machete para cumplir con los tiempos además tengo muy cerca al moderador que está implacable con los papelitos así que voy a tratar de cumplir con las consignas de lo que me han pedido y con el tiempo también represento un organismo de derechos humanos que es el Centro de Estudios Leales y Sociales que se fundó en el año 79 en plena dictadura cívico-militar en nuestro país y sus fundadores han sido personas que han tenido a sus hijos y tienen a sus hijos desaparecidos además en algunos casos eran abogados con lo cual esa característica esa particularidad le dio al CELS una génesis que está ligada indisolublemente a la lucha contra el terrorismo de Estado la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la justicia hasta hoy el reclamo en los tribunales es una herramienta central para el trabajo del CELS no solamente en lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado sino también en relación a violaciones a los derechos humanos durante la democracia siempre de alguna manera el CELS también estuvo imbuido de una consigna que marcó la historia del movimiento de derechos humanos que es la de juicio y castigo con lo cual la búsqueda de la sanción penal a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ha sido el norte aunque no la única estrategia pero siempre el norte y nunca fue abandonado ni siquiera en momentos de plena impunidad una de las herramientas que utiliza el CELS es el litigio estratégico es una herramienta que lo que trata es de generar decisiones judiciales que logren escenarios de contralor de adecuación de las políticas públicas a los estándares internacionales de derechos humanos es decir utilizamos el litigio como una herramienta para la incidencia política ayer se hizo un panorama un desarrollo de las distintas etapas del proceso de memoria verdad y justicia en nuestro país así que voy a tratar de son muchos años son 40 años de ese proceso con lo cual quizás lo que cuente del trabajo del CELS sea de alguna manera arbitrario elegí algunas cosas destacadas que no se contaron ayer como para poder complementar lo ya dicho y aprovechar esta oportunidad en el año 1995 muchos recordarán que Adolfo Silingo hizo confesiones públicas en relación a su participación en los vuelos de la muerte un método de exterminio muy característico del terrorismo de Estado en la Argentina y eso generó un fuerte debate social que llevó al CELS a hacer una serie de presentaciones judiciales en plena época de vigencia de las leyes de impunidad y de los decretos de indulto es decir no estaba habilitada la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de esos crímenes y en el medio de esto aparece en escena pública confesiones tan terribles como las que hizo Adolfo Silingo que generaron un escenario propicio como para hacer una serie de presentaciones judiciales el reclamo que hizo el CELS ante los tribunales tenía que ver básicamente ante la imposibilidad de la persecución penal de poder garantizar el derecho a la verdad de los familiares respecto del destino de sus seres queridos y también garantizar el derecho al duelo de esos familiares esta estrategia de ir por el derecho a la verdad en una etapa de plena impunidad incluso generó muchos cuestionamientos y debates al interior del movimiento de derechos humanos porque ir por este aspecto que tenía que ver con alcanzar la verdad era cuestionado desde el punto de vista de que parecía un renunciamiento a esta idea o esta pelea de lograr la sanción a los responsables ¿no? esta era una estrategia más de ninguna manera fue la renuncia a perseguir penalmente a los responsables de estos crímenes pero lo que permitía era mantener en el debate público y aprovechar esa situación de confesión tan tremenda de uno de los perpetradores de esos crímenes y generar un movimiento judicial que permitiera seguir teniendo abierta la posibilidad de discutir esto no solo socialmente sino también judicialmente el CEL se eligió algunos casos testigos quizá básicamente con dos criterios uno tenía que ver con tener a partir de las confesiones de silingo una gran cantidad de datos que se vinculaban con la estructura represiva de las fuerzas armadas y después con un criterio que tuviera que ver con achicar las posibilidades de que en los tribunales el CEL sea cuestionado en términos de legitimación para llevar adelante esta presentación judicial entonces se eligieron dos casos el caso de Mónica Miñone que es la hija de uno de los fundadores del CEL Emilio Miñone y Alejandra Lapacó también hija de una de las fundadoras del CEL Carmen Lapacó el caso de Mónica había sido investigado en los años 80 en la causa ESMA luego cerrada por la obediencia de vida y el punto final y lo mismo había pasado con el caso de Alejandra Lapacó en donde el ejército estaba involucrado en esta desaparición ambas causas estaban paralizadas en ese momento en la cámara de apelaciones criminal y correccional de esta ciudad y lo que la presentación judicial que hace el CES lo que genera es que en el caso Lapacó la cámara reconoce el derecho a la verdad y en el caso de Mónica Miñone va un poquito más allá y dice si es cierto los familiares tienen derecho a la verdad pero también tienen derecho a que también el Estado tiene la obligación de seguir investigando el hecho de que no se pueda sancionar a un responsable a los responsables de este crimen no significa que el proceso penal esté cerrado bueno eran muy buenas noticias porque generaba un movimiento judicial en una época en donde no se podía investigar absolutamente nada el caso de Alejandra Lapacó llega a la corte en agosto del 98 en un fallo que rechaza el recurso extraordinario presentado por el CELS cuando se habían realizado una serie de medidas dispuestas por la cámara y estaban agotadas esas medidas o no se producía ninguna información más el CELS llega a la corte con este caso y en un fallo de 5 votos contra 4 rechaza el recurso extraordinario esto hace que en octubre del 98 en este mismo año con otros organismos de derechos humanos el CELS presenta este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos basado con el mismo fundamento del derecho a la verdad y se logra un acuerdo de solución amistosa en donde el Estado asume la obligación de generar determinados mecanismos o una batería de medidas que garanticen el derecho a la verdad este acuerdo se firma en noviembre de 1999 y esto promueve y alienta la realización de los famosos juicios por la verdad que se hicieron en distintas jurisdicciones del país y que han sido muy importantes porque si bien en ese momento no se podía lograr la sanción penal de esos crímenes se produjeron una cantidad de testimonios y una cantidad de información que hoy es utilizada en los juicios penales que llevamos adelante y que si terminan en una sentencia en algunos casos absolutoria y en otras condenatoria por supuesto en función de las pruebas que se vayan recolectando entonces ese avance esa estrategia judicial que tuvo el CELS y algunos organismos de derechos humanos en ese momento de impunidad generó este movimiento judicial que decía y produjo una información que hoy es muy valiosa luego viene la parte más conocida del fallo Simón en el 2001 donde por primera vez en un caso de Abuelas y del CELS se produce la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida viene el año 2003 con la sanción de la ley 25779 que establece la nulidad de las leyes de impunidad y esto lo que hace es tener un efecto general es decir esto reabre la posibilidad de investigar penalmente estos crímenes y se consolida esta apertura en el año 2005 cuando la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final de obediencia de vida en el caso Simón y a la vez también se pronuncia sobre la constitucionalidad de esa ley del Congreso la 25779 que era la que había generado la apertura de las causas judiciales es decir estaban dadas todas las condiciones para poder reabrir el proceso de justicia eso como parte de la historia del trabajo del CELSI y de los organismos de derechos humanos que han tenido siempre durante mucho tiempo nunca abandonado han abandonado la idea de generar conocimiento generar verdad memoria y producir justicia y castigo a los responsables me parece que el CELS se ha planteado en los últimos tiempos algunos nuevos desafíos esto tiene que ver con ponerle otras capas de conocimiento a lo que ya se viene construyendo desde hace mucho tiempo una de esas líneas de acción ha sido la de abrir el universo de responsabilidades e indagar mucho más allá de las responsabilidades de los integrantes de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad con lo cual tuvimos como un trabajo prioritario también la cuestión que tiene que ver con indagar sobre la responsabilidad de los empresarios de los actores económicos en los delitos de lesa humanidad para eso hace unos años atrás durante el gobierno anterior la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior y Flaxo nos juntamos para hacer una investigación que fue fue muy ardua llevó mucho tiempo fue muy profunda se eligieron 25 casos relacionados con empresas en donde se podía determinar claramente el aporte de esos empresarios de esos directivos de empresas en la perpetración de delitos de lesa humanidad con la idea con esta doble idea de la reconstrucción histórica pero también de la posibilidad de llevar adelante investigaciones judiciales que devinieran en sanciones penales y ese informe fue presentado a la Procuraduría de lesa humanidad para que pueda ser utilizado en las distintas causas judiciales bueno fue un trabajo muy intenso acá está Victoria con la que hemos trabajado en ese proyecto y también generó alianzas con otros actores que históricamente han sido más o menos complicadas porque empezamos a tomar contacto con sindicatos y que los sindicatos empiecen a tomar la historia de sus obreros desaparecidos como parte también de sus luchas y de sus reivindicaciones esto también generó escenarios políticos interesantes en el año 2016 cuando se cumplió ahora en 40 años del golpe la cabecera del 24 de marzo de la marcha del 24 de marzo estaba compartida por los organismos de derechos humanos y los sindicatos en un momento donde la regresión en materia de derechos humanos empezaba a golpearnos fuertemente bien después hablando un poco de esta última época quizá digamos tomando como punto de partida el nuevo gobierno que claramente no tiene el mismo posicionamiento respecto de los derechos humanos y respecto de las políticas de memoria verdad y justicia no configura un eje central para este gobierno los organismos de derechos humanos han tenido que reactivar su comunicación y su coordinación y entonces pensamos que juntos podíamos lograr muchas más cosas que por separado hemos armado en la ciudad de Buenos Aires una mesa de organismos que aglutina a casi todos los organismos históricos y generamos un hecho frente a la preocupación del retroceso en algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas de memoria guardia y justicia retrocesos en términos de algunos criterios jurisprudenciales mensajes complicados del poder ejecutivo que lindan con el negacionismo o con el retorno de la teoría de los dos demonios cuentas pendientes en el poder legislativo que todavía no conformó la comisión bicameral de complicidades económicas que daría una investigación una gran cantidad de información sobre el aspecto económico de la dictadura no solamente sobre los responsables actores económicos de los delitos sino también sobre la política económica financiera fiscal que llevó adelante la dictadura y que dejó al pueblo argentino en una situación de mucha pobreza y de un gran endeudamiento externo bueno el segundo ciclo de endeudamiento externo de la Argentina estas cosas pendientes la preocupación por la poca celeridad en los procesos judiciales el desmantelamiento de algunas políticas de memoria verdad y justicia de este gobierno como ser la eliminación del equipo de trabajo de archivos en el ministerio de seguridad que había hecho un trabajo muy interesante en relación a abordar documentación sobre las fuerzas de seguridad que sirvió para nutrir de información muy valiosa las causas judiciales ya termino y el año pasado en diciembre del año pasado también tuvimos la mala noticia de varios despidos en el equipo de trabajo sobre archivos en el ministerio de defensa entonces bueno esta preocupación nos llevó a pedir una audiencia ante la comisión interamericana de derechos humanos a la mesa de organismos y en octubre del año pasado tuvimos una audiencia que fue muy importante no creo que haya habido una audiencia no recuerdo al menos por ahí me equivoco pero no recuerdo una audiencia con todos los organismos de derechos humanos al menos de una jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires en donde se plantee de manera general estas preocupaciones sobre las políticas que se habían consolidado durante muchos años la respuesta de la comisión interamericana fue inmediata en ese momento en la misma audiencia los comisionados dijeron al Estado argentino que las políticas de memoria de verdad y justicia de la Argentina no admitían retrocesos ese fue un mensaje muy importante pero eso no significa que tengamos que estar tranquilos estamos muy pendientes de cada una de las decisiones que se toman y dos cosas más por ahí nosotros tratamos en este momento no solamente de defender lo que se ha construido con un gran impulso del movimiento de derechos humanos y con la decisión de gobiernos que han definido una amplia batería de políticas públicas no solamente estamos en esa tarea de defender esas políticas públicas sino también de pensar en algunas estrategias para acelerar el proceso judicial respecto de lo que se hablaba ayer bueno la lentitud de los procesos judiciales es un tema muy preocupante y también dos cosas más que quería agregar que me parece que tienen que ver con llegar a nuevas audiencias con esto no hablar siempre entre nosotros sino poder transmitir lo que pasó en la Argentina en lugares en donde todavía hoy de manera bastante alarmante y sorprendente se desconoce totalmente lo que pasó en la Argentina me pasó el año pasado una artista chilena vino a hacer una muestra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires su muestra tenía que ver con exponer una gran cantidad de documentos desclasificados y ella hacía su arte los exponía de determinada manera hablaba sobre el plan Cóndor de hecho en el medio salió la sentencia del juicio por plan Cóndor y una de las cosas que exhibió en el museo fue la sentencia y entonces me tocó la posibilidad de compartir con ella distintos escenarios en donde poder hablar de su trabajo artístico haciéndolo confluir con nuestro trabajo del CELS que tiene que ver con el litigio judicial y con una cosa mucho más estructurada y con tratar de juntar dos lenguajes totalmente distintos el arte la ley la reconstrucción en un expediente ver un expediente colgado en un museo y ver una sentencia bueno fue raro y fue raro hablar del juicio del plan Cóndor en el museo donde había mucha gente que no tenía ninguna información acerca de lo que había ocurrido en la Argentina ni que existían juicios de lesa humanidad en nuestro país ni que se podía ir a las audiencias como cualquier persona solamente con el DNI entonces hay alguna tal vez esta línea de trabajo que está impulsando el CELS que tiene que ver con arte y derechos humanos puede haber otras pero me parece que hay alguna responsabilidad de nuestra parte además de seguir haciendo el trabajo que hemos hecho siempre de poder abrir este tema a otras audiencias y a otras generaciones porque ya los hechos están muy lejos de algunas de las generaciones más jóvenes y para algunos de nosotros hemos vivido de alguna manera aunque éramos chicos la dictadura y después todas las etapas del proceso y de lo que ocurrió pero para generaciones más adolescentes estudiantes secundarios estudiantes primarios son hechos muy lejanos y entonces tenemos ese desafío también de transmitir a las nuevas generaciones a nuestros hijos lo que ocurrió en la Argentina eso también es garantía de que nunca más ocurra y eso también es generar memoria y eso también es hacer justicia así que bueno muchas gracias vamos a abrir a las preguntas no se escucha ahí hola sí ahí se escucha hola 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 sí vamos a abrir las preguntas para el panel buenos días me gustó muchísimo la participación por las presentaciones la presentación yo tengo primero un comentario yo tengo dos preguntas una primera para el compañero de Chile para aquí saber si los juicios de institución de Chile tienen la capacidad o tienen o suelen hacer de funcionar de un ex oficio de investigaciones sobre casos de la humanidad y una otra pregunta para los tres es que la Corte Interamericana suele condenar los estados a que conduzcan las investigaciones y que lo hagan de un modo haga una investigación de la percepción penal prestar informaciones de una participación de los familiares de las víctimas y esto tengo que confesar es siempre un desafío para nosotros en Brasil pero no todavía me reto porque no hay en la ley mecanismos muy claros de cómo se da esa participación de las víctimas de la investigación en Brasil solo para tenerlo es un proceso acusatorio si donde en los casos de la humanidad es la Fiscalía General que conduce las investigaciones la policía no tiene ninguna iniciativa en ningún rol de desempeño y muchas veces las investigaciones son cerradas algunas incluso con procedimientos clasificados por cuestiones de la necesidad de la investigación me gustaría escuchar entre ustedes qué mecanismos se han desarrollado en Chile Uruguay Argentina para cumplir con esta cláusula de la Corte Interamericana desde un punto de una mirada de abogados que trabajan con la litigancia para impulsionar estos juicios como que vean que deberían ser estas participaciones pensando siempre en eficacia transparente de los derechos de los derechos de las personas o sea este conjunto de factores gracias quiero preguntarle a todos cómo es que trabajan si es que trabajan en sus respectivas organizaciones cómo trabajan en temas con un poco de la traducción del mundo jurídico de la jera jurídica en algo más comprensible en algo más accesible y no me refiero tanto a estrategias de difusión de resultado de una causa y tampoco a estrategias de movilización sino un poco a esa idea de irnos alfabetizando de modo que consigamos finalmente un derecho que es más accesible que es más social en fin se me explico yo me pregunto porque hay al menos dos modelos de hacer todo esto uno es decir ser el experto y ser los expertos y poner en ocho experticia a su vez a servicio de una causa y la de búsqueda de justicia pero diciendo básicamente déjalo nosotros nosotros sabemos cómo operar esto nosotros nos ocupamos de uno machotetro el suyo y otro es que los operatorismos jurídicos me incluyo aprendemos a hablar jurídico al menos a entender jurídico pero que también los actores jurídicos entre ellos los abogados aprenden más a valorar muchos tipos de aportes y de conocimiento y ese desafío un poco de desmistificar el mundo jurídico en sí mismo y pregunto si eso lo ven como un elemento de trabajo que realizamos con esta causa o que no que no que no que no que es suficiente tarea y no es parte de lo que se repone en sus respectivas organizaciones me pregunto porque los retribos de chile de alguna manera hemos también tenido esa preocupación de que hacemos o podemos operar como una especie de puente entre los políticos no siendo los partidos siendo básicamente de ciencias sociales y políticas más que siempre no tuvieron esa preocupación de cómo operar como una especie de servicio de traducción gracias a Joaquín y a Pablo Pablo ¿verdad? si preguntarle si a sus organizaciones o de otras se han impulsado o intentado denuncias contra funcionales judiciales de desempeño en la época de la operación de derechos humanos y en su caso a cualquier título y con que suave Hola soy Daniela soy parte también del equipo y con usted una pregunta para todos los panelistas bueno por lo pronto me encantó el panel creo muy claro y tengo ochenta mil preguntas pero voy a hacer algo más sintético que tiene que ver con si a juicio de ustedes que están en la sociedad civil que han impulsado todas esas comunicaciones de la humanidad desde esa sede cuáles son las limitaciones o más bien de qué carácter son las limitaciones que se han enfrentado tienen que ver con situaciones más bien de las limitaciones del ordenamiento jurídico en sí como por ejemplo decía lo que existe es un cruel creyente que eso puede ser una limitación y eso podría resolverse de alguna manera con un sistema legislativo no estoy dando un ejemplo pero sin embargo tiene que ver más con limitaciones del ordenamiento jurídico interno de los países que no se han integrado quizá a adaptarse a los desafíos que expone el ordenamiento jurídico de derechos humanos o tiene que ver más bien con una cultura de la inmunidad que realmente podemos tener un ordenamiento jurídico que pueda satisfacer esos estatales pero no existe la voluntad política de los operadores de hacer el trabajo que se tiene que hacer o tiene que ver más también con el olvido de la misma sociedad civil en que no está interesada en que estos crímenes investiguen y se sancionen estoy hablando más o menos de a qué se deben esas limitaciones y o de qué carácter son esas limitaciones y simplemente un comentario quizá a toda la gente y a propósito de lo que decía Luz al final que tiene que ver con la discusión de educación en derechos humanos yo creo que es un desafío que quizás deberíamos adoptar porque efectivamente estos hechos están ocurriendo a medida que pasa el tiempo no solamente se mueren las víctimas no solamente se mueren los respetadores sino que además las nuevas generaciones no tienen conocimiento de lo que ocurrió en el país y un país que olvida estos hechos está condenado a repetirlos y justamente veo por lo menos personalmente con preocupación como está empezando a por lo menos en Chile no sé si está pasando lo mismo en Argentina en Uruguay en Brasil estas apologías del odio está volviendo a surgir una derecha que nosotros pensábamos que ya estaba por lo menos bastante solapada o ya muerte que tiene que ver con el odio el racismo la xenofobia iba a indicar todos estos crímenes como algo necesario y eso está surgiendo últimamente con mucha fuerza y con mucha preocupación me parece que lo que aquí faltó o no sé si faltó hay tantas cosas que decir que no lo puedo por es avanzar en una cultura y una educación en derechos humanos desde desde los machitos y conocer lo que ocurrió para que nunca más vuelva a pasar eso gracias como quieran porque hay varias preguntas para todos y la primera era para Chile no sé si quiere comenzar Joaquín en relación con la primera consulta que tenía que ver con las posibilidades de iniciar ex oficio procedimientos judiciales en Chile está contemplada como una posibilidad del procedimiento tenemos una sentencia de la corte interamericana en el caso García Lucero en donde se insta a abrir de manera ex oficio digamos procedimientos para investigar y sancionar los casos de tortura que no son digamos que no han sido investigados en la actualidad en Chile con la amplitud e intensidad que los casos de desapariciones y de ejecuciones existe entonces la disposición legal existe un llamado a hacerlo pero no es una práctica habitual que se realice por consiguiente la manera como se desarrollan los juicios en su etapa más temprana se caracteriza por la existencia de una querella o de una denuncia en los juicios por víctimas ejecutados hubo una intervención del poder judicial que no es exactamente un inicio ex oficio del procedimiento pero que si tuvo una actuación en que el propio poder judicial dio el punto de partida a través de los requerimientos que formuló una figura que se llama el fiscal judicial de la corte de apelación en este caso la corte de apelación de Santiago que en algo así como querellas muy sucinta dio cuenta de la existencia de 711 casos de víctimas calificadas que no habían sido objeto de una investigación judicial entonces hay algo ahí que digamos que la historia reciente da una respuesta positiva pero que no permite describir como una práctica habitual el inicio de su oficio de las investigaciones respecto de la la pregunta que hacía el colega no hay nada como el caso de Otilio Romano y otros casos que se han judicializado aquí en Argentina en Chile hay intentos de pesquisar la responsabilidad de quienes desde las fiscalías militares digamos con formación legal sujetos con formación legal actuaron en las fiscalías militares durante la dictadura como fiscales militares para poder pesquisar su responsabilidad no hay resultado muy exitoso en esa materia es difícil yo diría que la que la descripción que que se puede hacer respecto de intentos de ese tipo es que no están dadas las condiciones por así decir políticas desde la propia institucionalidad judicial no hay jueces que quieran así no entiendo yo que estén disponibles para investigar a otros funcionarios del poder judicial entonces la respuesta es hay intentos de parte de quienes actúan como querellantes de establecer la responsabilidad fundamentalmente de abogados que trabajaron desde la fiscalía pero hasta la fecha no hay grandes resultados y el escenario se ve más bien refractario para intentos de ese tipo respecto de las limitaciones que enfrentamos las organizaciones que actuamos desde la sociedad civil yo creo que en Chile hay no sé hay una hay una principal hay una limitación bien grande que tiene que ver y me parece que esto también responde a la consulta al planteo de CAD que tiene que ver con cómo es que la cuestión de los derechos humanos no obstante la constante actividad de las agrupaciones y de los familiares ha quedado relativamente circuncrita a a a a a sectores de la sociedad más bien delimitados y por consiguiente una principal dificultad es que uno no cuenta con un apoyo masivo de la sociedad en su conjunto para sostener y reaccionar respecto o sea sostener el trabajo por verdad y justicia y reaccionar ante los retrocesos como y aquí todos observamos con emoción y alguna envidia lo que ocurrió en Argentina durante el año pasado como la sociedad reaccionó y eso se tradujo en una modificación del curso que habían tomado los acontecimientos entonces una dificultad tiene que ver con eso con que la pelea por los derechos humanos por la verdad y la justicia en Chile aunque es antigua y y y variopinta y e intensa no alcanza a tener esos niveles de masividad en la sociedad una y y en relación entonces para pasar al tema de la 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 entonces la cultura legal una cultura que es súper cerrada súper soberbia entiende no entiende que no tiene que dar cuenta a nadie de nada y algo de eso ocurre también en derechos humanos. Además, en derechos humanos la historia de la lucha por la verdad y la justicia en Chile, en relación con los derechos humanos, por violaciones de la dictadura, ha tenido en la parte legal un rol, ha tenido un eje y un centro muy claro y allí entonces no es marginal el papel del abogado y el papel del abogado tiene algo de no entender que tiene que hacerse este esfuerzo de traducción a los familiares y a la sociedad en su conjunto. Así que hay un problema ahí que está claramente pendiente. Retomo ahora la cuestión de las limitaciones para decir dos cositas más. Hay un cuadro político, me parece a mí que hay un cuadro político que tú describías respecto de la aparición de un discurso de derecha mucho más extremo y también un cuadro en general en instituciones que intervienen en los juicios por violación de derechos humanos un poco más refractario a avanzar respecto de lo que había en el periodo 2011, 2012, 2013, 2014. Entonces una dificultad bien coyuntural es que se alcanza a percibir condiciones generales menos favorables para avanzar en la justicia y eso se empieza a observar en decisiones judiciales bien puntuales en donde las penas que se están imponiendo son más bajas, se están reconociendo circunstancias modificatorias, específicamente atenuantes que antes no se reconocían y que en conjunto permiten decir que la pista está un poco más compleja. Bueno, voy a arrancar por la pregunta de Kat que me parecía muy graciosa contestarla a mí porque esto que vos decías de expertos, yo creo que hay dos cosas que caracterizan al CELS, su profundo compromiso con la defensa de los derechos humanos desde hace 40 años, el año que viene vamos a cumplir 40 años, pero también el mote de expertos. Entonces hay que lidiar todo el tiempo con eso y tratar de traducir la forma en que el CELS comunica las cosas y dialoga con el resto de los actores que intervienen en este proceso de una manera más amigable. Hay un esfuerzo, no sé si el resultado digamos es óptimo, pero hay un esfuerzo importante en el último tiempo en tratar de hacer esas traducciones. Me parece que también ayuda un poco bastante la idea de los últimos años de pensar, por ejemplo, en términos, no solamente en causas judiciales que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, sino también en otro tipo de causas de violaciones a los derechos humanos en democracia, de juntarse con otras disciplinas para poder resolver problemas jurídicos. En los últimos años trabajamos mucho el tema del testigo experto, el testigo que no va a contar lo que le pasó a un familiar o lo que le pasó a él en un centro clandestino de detención, sino aquel que va a contar sobre un conocimiento que tiene a través de su expertise y que tiene que ver con lenguajes totalmente distintos al lenguaje judicial y al lenguaje jurídico y que ese lenguaje además se tiene que dar en un escenario absolutamente hostil para esa persona, como por ejemplo una audiencia donde ya de por sí es un lugar hostil porque no es lo natural, uno no va a declarar todos los días a un juicio. Entonces han surgido una cantidad de discusiones acerca de cómo esa persona va a declarar, qué acompañamiento puede hacer lo judicial o lo jurídico para ese que no tiene ese lenguaje técnico y cómo la justicia puede comprender también que otras disciplinas no puedan dar certeza respecto de lo que se intenta aprobar en esa causa judicial, que para condenar a alguien tenés que tener el 100% de certeza de que esa persona cometió el hecho y no puede quedar duda alguna. Y tal vez, por ejemplo, un historiador no puede dar el 100% de certeza de que eso ocurrió de esa manera y muchas veces se generan esas tensiones entre los operadores judiciales y entre los abogados litigantes con el experto que va y que uno entiende que va a decir lo que espera de acuerdo a la formulación de la acusación que hizo. Entonces eso es un trabajo que hay que profundizar en esos dos aspectos, no solamente en cómo comunicar estas cuestiones que son tan técnicas y tan cerradas y que parece que si lo abro a un público más masivo pierdo un poco de expertise y entonces pierdo un poco de glamour. Y por otro lado, cómo la intervención de otras disciplinas facilitaron la comprobación judicial, facilitaron la tarea jurídica, la tarea judicial, pero a la vez se generaron esa cantidad de tensiones que decía. Y en eso hay que seguir trabajando. Creo que es un camino que se ha empezado a hacer hace unos años y hay que profundizarlo porque no estamos óptimos, hay que seguir trabajando en eso. Respecto de las limitaciones en el ordenamiento jurídico de otro tipo, al menos en Argentina las limitaciones jurídicas tuvieron que ver con decisiones políticas, yo creo que bueno, eso ocurre siempre y una vez que se tomaron algunas decisiones, sin duda algunos avances jurídicos o jurisprudenciales generaron escenarios, al menos en mi opinión personal soy de la idea de que las condiciones políticas son las que generan determinadas cuestiones. y que un escenario político en el 2003 facilitó que esos intentos que se habían hecho en los tribunales para reabrir el proceso de justicia, bueno, finalmente se reabra. Había una decisión política muy profunda en tomar este tema, en juzgar a los responsables y además en generar una cantidad de políticas públicas en la materia que nunca antes había tenido la Argentina. Bueno, ahora estamos en un momento regresivo a nivel regional en lo que tiene que ver con los derechos humanos y con las libertades democráticas, no voy a contar hechos ya conocidos por todos como el caso de Brasil o lo que nos pasa en nuestro país, que tienen que ver con regresiones que hacen a los derechos humanos aunque no estén vinculadas con la dictadura, por ejemplo ayer nuestro presidente anunció que le iba a pedir plata al Fondo Monetario Internacional y eso es resignar soberanía, resignar independencia y eso afecta directamente a los derechos humanos no hay posibilidad de escindir una cosa de la otra. Con lo cual las limitaciones están muy vinculadas a los contextos políticos y hay contextos de resistencia como este en donde trabajamos para poder defender lo conquistado y para generar alguna opción de mayorías que tenga un proyecto diferente, que tenga un proyecto que sí aloje la garantía del acceso a los derechos humanos de la mayoría de la población, que no tiene nada que ver con los gobiernos que nos están gobernando en la región en estos años. El rol de los organismos de derechos humanos es un rol importante pero no le corresponde solamente al movimiento de derechos humanos esta batalla. Creo que hay que hacer un ejercicio también de aliarse con otros actores, que los actores sociales y los actores políticos también tomen la batalla de los derechos humanos como una batalla propia porque sin duda al menos en mi opinión personal son disputas políticas. La disputa por los derechos humanos son disputas políticas, no pueden quedar ajenas a que otros, no pueden quedar ajenas a los actores políticos. Así que, bueno, creo que contesté todo. Pablo. Con relación a si existe la posibilidad de participación de las víctimas en la indicatoria presumarial, la víctima siempre fue un estorbo para el proceso penal y ha sido considerada por el sistema judicial uruguayo como un elemento de perturbación. Así que estamos muy lejos de obedecer al mandato de la Corte Interamericana en ese sentido. No obstante, hubo una sanción en el año 2006 de una ley que permitió cierta intervención a la víctima que se limita a la proposición probatoria y al control de la diligencia y algún otro control no mucho más avanzado que eso. Un ejemplo de esta limitación del rol de la víctima es lo que decía al comienzo sobre la ausencia de la parte creyente, la víctima como parte en el proceso. Incluso hubo una reciente modificación del código del proceso penal donde tampoco aparece para los nuevos casos de futuro la figura de la víctima. De todas maneras, esos instrumentos, aun cuando escasos, nosotros los exprimimos, los extremamos y de hecho casi que no hacemos otra cosa que proponer diligencias probatorias para orientar la indagatoria. Es una lucha con la propia cultura de este sistema judicial. Lucha quiere decir que uno va a las audiencias y casi que no encuentra lugar donde ubicarse porque no está previsto un lugar para la víctima y su abogado. Y en algunos casos, algunos jueces permiten preguntar, no, no está previsto. En algunos casos, los jueces permiten preguntar a los representantes de las víctimas y en otros casos no lo permiten por la interpretación acerca del control de la diligencia probatoria. Unos jueces dicen controlar la prueba significa que usted le pueda preguntar al represor. Otros dicen control es otra cosa. Usted podrá revisar el acta después que el represor declaró. Pongo como ejemplo de que la limitación que tiene ese pequeño elemento legal y que eso también se construye con la pelea que día a día uno hace en el ámbito forense para extremar, para ampliar esos horizontes. La traducción, alfabetización y desmitificación son buenos términos y son una preocupación para el observatorio de los ciudadanos. Allá quiero decir que uno de los actores más relevantes del observatorio desde el punto de vista de la organización social son los sindicatos. Ese decía Luz sobre ese otro actor. Esta es una construcción que tiene mucho que ver con la central sindical en Uruguay, el BIN-CNT, y eso obliga a la traducción, alfabetización y desmitificación, casi que por función de rendición de cuentas. Si esa es la organización referente, es necesario cruzar todos los puentes. Si lo estamos haciendo bien es otra cosa distinta. Yo creo que no. Creo que nos está faltando muchísimo en ese sentido, pero que al menos somos conscientes de la dificultad. Se ha trabado últimamente un convenio con la Facultad de Información y Comunicación, precisamente porque somos conscientes de ese problema. Aunque se da la paradoja que también hay experticia desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación. Pero bueno, queremos trascender de alguna manera al experto jurídico con la ayuda de las personas que pueden mejorar nuestros discursos. Porque está claro que si no se apropia y si no se democratizan las discusiones jurídicas, estamos cometiendo un error grave desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos. Creo que es un desafío que estamos tratando de superar. Si hay funcionarios judiciales denunciados, no. En Uruguay no. Hay una corporación factica, muy fuerte y muy opaca, que es las Fuerzas Armadas, pero hay otra muy opaca y muy fuerte, que es la Corporación Judicial. Tanto que tenemos un problema de democratización del Poder Judicial. Y en estos temas de la justicia transicional, de alguna manera, se lo pone en juego. Las formas de traslados, ascensos, designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es uno de los procedimientos más antidemocráticos y oscuros de la institucionalidad uruguaya. Uruguay tiene mucho prestigio respecto a una fuerte institucionalidad estatal, pero si uno intenta entrar en los vericuetos del sistema judicial, se da cuenta que no es así. Por ejemplo, nosotros comparamos con las formas de audiencias y de fiscalización, de postulaciones en otros países. Eso no existe en Uruguay. En Uruguay lo que existe son corporaciones muy oscuras, vínculos, contubernios, acuerdos políticos que van trazando una carrera judicial que en gran medida explica por qué hoy en Uruguay tenemos tres ministros de la Suprema Corte de Justicia impunidores, defensores de la impunidad. En gran medida se explica por ese tipo de fenómenos de corporaciones no democráticas y resistentes a este tipo de planteos. Un ejemplo, hace poco la página web del Poder Judicial elogió al juez que había intentado evitar el archivo en la década de 70 de un expediente que reconocía la aparición de cadáveres en el río de Eraplata, que eran precisamente los casos de los bulos de la muerte. Hubo un reconocimiento post-mortem del juez, pero quedaba oculta la historia de lo que ocurrió después de que ese juez fue destituido y que el otro fiscal que había intervenido fue desplazado. O sea, se reconocían a los que habían intentado una actividad digna a pesar de las presiones del fascismo, pero los responsables de que ese expediente sobre los cuerpos hallados en las costas del río Uruguay fuera finalmente archivados, esos nombres no aparecen, son ocultos a la mirada pública. Por lo tanto, nuestra idea es levantar esos velos, iluminarlos a través de los instrumentos que sean, pueden ser las denuncias penales o la ley de acceso a la información pública, instrumentos que tratamos también de que implique una cierta iluminación de estos aspectos oscuros de la realidad en Uruguay. Y las limitaciones, yo no creo que sustancialmente sean limitaciones de orden legal, aun cuando sería bueno establecer una agenda. Sí coincide con la expresión de cultura de la impunidad en un sentido que me obliga a hablar de la falta de voluntad política, de las élites dirigentes, y ahí cubre todo el sistema político de la izquierda a la derecha, en el sentido de no impulsar o no establecer políticas claras de impulso a la persecución penal para que ésta sea eficiente. En Uruguay denunciamos una suerte de gatopardismo, a veces se cambian algunas cosas, hay una cantidad de oficinas con nombres muy vinculados a la verdad y a la justicia, pero cuando uno pasa línea y evalúa qué hizo, no es consistente lo que se está haciendo. Y eso es producto de esa falta de voluntad política. El Estado balcánico y fragmentario, que es el Estado uruguayo, la descoordinación que yo mencionaba más adelante, también es indicador de una falta de liderazgo político y de voluntad política real, más allá del discurso, porque el discurso hay, palabras hay, discursos hay, pero voluntad política para resolver estos temas, eso en Uruguay sigue faltando. Así que creo que es más un tema de cultura de impunidad y coincidimos en que tenemos un problema en el presente con las pretensiones neofascistas de la actualidad. Si no se comprende la diferencia entre el crimen cometido por el Estado y el delito ordinario, si no logramos precisamente alfabetizar en ese sentido, tenemos un problema del presente. Hoy hay un reclamo de mayor punición hacia los sectores marginados en Uruguay, como se da en muchas partes de la región, reclamo de más cárcel. Y termina siendo una situación paradojable. La dictadura uruguaya fue la gran cárcel del cono sur, la gran cárcel del cóndor. La cantidad de presos en condiciones de tortura por habitante fue la más alta de los países del cono sur. Y hoy la sociedad uruguaya, como problema frente a la seguridad, ¿qué reclama? Más cárcel y más encerramento. Y eso entonces es una situación crítica que forma parte de nuestro debate sobre los derechos humanos. Bueno, quería agradecerles mucho también y plantear solo tres cuestiones, ¿no? Una que volvió a aparecer, que es la cuestión de los publicatos. Me parecía interesante lo que había planteado Luz y creo que vino... Bueno, primero me presento, mi nombre es Victoria Basuardo, ayer ya nos vimos con Mario. Soy investigadora del CONICET y desde ahí, desde ser investigadora sobre la historia del trabajo de los trabajadores, hago estas preguntas. La primera es el papel de los sindicatos en el mundo. Cuando se habla de sociedad civil, digamos, es poder reflexionar un poco sobre el papel que tuvieron las organizaciones sindicales. Entonces, algo dijo Luz respecto de un miraje a lo largo de tiempo y de que en Argentina se fueron sumando, fueron apareciendo en el marco de los últimos 15 años y que se traerían de derechos humanos en organizaciones sindicales que no las tenían. Y empezó un proceso de revisión, pero me parecía interesante poder pensarlo a nivel regional, esto, y ver efectivamente qué papel pueden cumplir las organizaciones sindicales en el análisis de dictaduras que tuvieron un fuerte seco antiobrero y antisindical. Claro, claramente esto fue, hubo muchas diferencias y muchos matices en las dictaduras de la región, pero claramente esto es un punto en común muy fuerte, que es la avanzada contra los derechos laborales y la preocupación enorme de las organizaciones sindicales como un sujeto muy vinculado a esta actividad subversiva que se quería perseguir. En ese sentido, yo quería decir y recordar también algunas cosas que son importantes. Digo, por un lado, esta movilización en el marco de las organizaciones sindicales, la vinculación cada vez más grande, nosotros en la actualidad tenemos un juicio por responsabilidad empresarial, que es el juicio por Ford, que está evaluando la responsabilidad entre Santiago Marriveros Militar, pero además de dos gerentes de la empresa Ford Motor Argentina, gerente de manufactura y gerente de seguridad. Y una de las cuestiones que estamos logrando es la presencia sindical en la sala y el apoyo y el sostenimiento del juicio. No por parte del Mata, no por parte del sindicato automotor, pero sí por parte de otros sindicatos que no solo están siendo parte del proceso de justicia, sino que además han salido incluso como querellantes en varias de las causas. En algunos casos ya se concretó, notas que lo están logrando, pero digo, hay varios sindicatos que están sumándose como querellantes en defensa de, denunciando las violaciones a los derechos humanos y a sus propios trabajadores. Este es un fenómeno que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la sociedad civil. Otro fenómeno, y me preguntaba, digo, no quiero ahora, porque ya sé que no hay tiempo, porque es la última pregunta. Yo me he preparado para... Carteles, claro. La segunda cuestión es el campo de la investigación. Algo dijo el bus también, habló del proyecto de responsabilidad empresarial, que efectivamente tuvo presencia muy fuerte en sectores de investigación, en particular en el área de Economía y Tecnología de Flaxo, pero también de investigadores dentro del propio CED, del programa Verdad y Justicia, en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Derechos Humanos. Y el trabajo interdisciplinario fue muy fuerte ahí. Y este informe implicó un conjunto de miradas. Pero además, efectivamente, como planteaba desde el Ministerio Público Fiscal y desde distintas instancias en el proceso de justicia, se está interpelando a sectores de investigación. Esta relación entre investigación y judicialización dista de ser sencilla. Es muy complicada. Los objetos que miramos son otros, los instrumentos con los que nos acercamos son muy dispares, y la cantidad de trabajo para hacer. Pero también me preguntaba sobre esto a nivel de la región, y los niveles de interacción y de sistematización sobre esta experiencia. En el caso argentino hay bastantes instancias de discusión, tanto del campo académico como del campo judicial, sobre este tema. Y lo que vemos es que tiene una enorme potencialidad, esto se habló ayer respecto del plan Cóndor, donde se decía estamos analizando el contexto, cuando Melissa Slatman, que habló en el último panel, es un ejemplo de sectores de investigación vinculados con los procesos. Y todo el proceso de Cóndor es un buen ejemplo de cómo en realidad se necesita una cantidad de saberes para poder abordar una problemática, una enorme complejidad. Creo que ahí, los sindicatos por un lado, ámbitos de investigación por otro lado. Finalmente quería retomar un poquito el guante de las preocupaciones que planteaba Luz, que planteaba vos, respecto de la discusión social sobre esto. En la Argentina hay mucho trabajo sobre el mundo educativo y la dictadura. Y esto también me parece que es muy importante y yo creo que es parte de la imitación y de la molestia respecto de la importancia que tiene la temática de los derechos humanos. Nosotros, en mi caso, desde el área de Economía y Tecnología de Flax y desde otros sectores de investigación, colaboramos mucho con la Comisión Policial por la Memoria y el programa Jóvenes en Memoria, que es un programa que tiene cientos, la participación de cientos de escuelas de distintos niveles de la provincia de Buenos Aires que toman proyectos de investigación dirigidos por los docentes, por fuera del horario de docencia, sobre temas vinculados con derechos humanos. En gran parte por la dictadura, pero también sobre transformaciones económicas y sociales, sobre trabajadores, sobre creación de derechos. Es increíble el nivel de vitalidad de estos temas, que ya, esto además es un proyecto que ya va a más de 10 años, hay presentación de los proyectos a fin de año, hay elaboración de videos, es un activismo impresionante a nivel de escuelas y esto se reiteró en muchas otras provincias y localidades del país, incluso en la ciudad. Y no solo eso, sino que a partir del feriado del 24 de marzo, yo creo que la cuestión de la marca del día, del programa escolar, es algo muy importante para empezar a nivel regional, ocasionó la necesidad de que esto se hablara en las escuelas. Es necesario hablar del 24 de marzo desde el jardín de infantes. En el jardín de infantes se trabaja con los libros prohibidos. Se trabaja con la literatura infantil, por ejemplo, digo, desde las canciones de María Elena Walsh hasta los libros que fueron prohibidos y se leen esos libros prohibidos en los jardines, en todos los jardines en la actualidad. Hay realmente una política muy fuerte en este sentido. Entonces, esta cuestión, por supuesto, está en discusión en la actualidad, ¿no? Claro, ese es el tema. Logramos hasta el momento. Pero digo, hay un avance de estas cuestiones, una presencia en la semana del 24 de marzo. Muchas de las escuelas van a los barrios y hacen actos en el espacio público, en las plazas. En el hecho es así. Por eso la marcha del 24 de marzo es en la semana lo que es, digamos, familias enteras, es una cosa impresionante. Porque realmente creo que sí, apoyo totalmente esta idea. Creo que hay una cuestión de apuesta a trascender, a que no cruce justamente algunos sectores. Y creo que ahí, bueno, lo que plantean los compañeros, la política del Estado es muy importante. Y esto es lo que, por supuesto, perdimos en este momento donde la reconciliación respecto a la política de derechos humanos es brutal. Y es por eso que en este contexto poder encontrar maneras de sostener estas iniciativas es muy importante. Por eso la cuestión del feriado del 24 de marzo. Y acá amagaron con considerar, con reconsiderar la conferencia del 24 de marzo que marca su talentario escolar. Es necesario comemorarlo y funcionar un momento. Gracias. Bueno, vamos a hacer un corte ahora para tomar un café y continuamos con C10. Gracias.